Bueno, pues perdón por el retraso, pero iniciamos esta segunda sesión del Seminario Institucional Utopías y Religiones Seculares. Quiero dar la bienvenida a Pacho, que será el ponente hoy, y a ustedes que también están aquí presencialmente con nosotros, y también a la gente que se ha conectado por Zoom, y pues a quienes luego en YouTube puedan ver el registro del seminario. Bienvenidas, bienvenidos. Y como acabo de decir, hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a José Luis Paredes Pacho, de quien voy a leer una breve semblanza. Él nos va a hablar, a dar su ponencia sobre heterotopías hoy, y luego Bruno nos va a hacer el comentario de la ponencia de Pacho, y como siempre, bueno, como a la vez anterior, abriremos a la discusión. José Luis Paredes Pacho, pues de 2012 a enero de 2024, o sea, hasta muy recientemente, fue director del Museo Universitario del Chopo de la UNAM, y actualmente es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. De 2005 a 2007 fue director de Casa del Lago de la UNAM, reposicionándola como parte del circuito museístico de Chapultepec como centro de experimentación. Él es fundador del Festival Internacional Poesía en Voz Alta y del Festival Radical Mestizo. Es doctor cum laude por la Universitat Rubira y Virgili de Atarragona, España. En 2015 coordinó el Diplomado Experimentación y Dicenso Culturas Subterráneas y Heterodoxas en México, 1956-2003, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También fue investigador en la Dirección de Investigaciones Históricas del INAH para la edición de las obras completas de Ignacio Manuel Altamirano. Autor del libro Rock Mexicano, Sonidos de la Calle, de 1992, y fue baterista de Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio por 20 años. Su tesis doctoral de 2022 se titula La fiesta como escena cultural subterránea de las revistas La Regla Rota y La Pus Moderna en la Ciudad de México, 1985-1992. Y su tesis de licenciatura, El derecho a la fiesta, rock y autogestión en México para una licenciatura en Historia por la ENAH. De 1997 a 2004 publicó semanalmente la columna Ruidos de la Calle en la sección cultural del periódico Reforma. Y bueno, no voy a mencionar todos sus artículos, pero tuvimos el gusto de leer un par de ellos para este seminario. Así que, bienvenido, Pacho, y adelante tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y a todas. Muchas gracias, Guillem. Muchas gracias, Bruno, por la invitación. Y bueno, a continuación, me va a interesar revisar algunas experiencias colectivas, culturales y sociales que no están cifradas en el código de lo político. Por lo tanto, me referiré más bien a aquellas experiencias que han inventado formas inéditas de sociabilidad y de autorregulación con justamente una lógica diferente a la lógica de lo político. Revisaremos algunos procesos que lograron configurar un espacio social alterno, pero en el presente, es decir, no son experiencias que esperaran a tomar el poder del Estado para poder crear o plantearse crear una forma nueva de sociabilidad, sino que son realidades creadas hoy, en el presente, a partir de una performatividad del yo colectivo en un espacio situado. Por lo tanto, podríamos hablar de una utopía que está ubicado, pero que no está ubicada en el más allá, sino en el presente, antes del futuro. A continuación, veremos entonces un mosaico de disidencias que podemos llamar desutópicas para referirme a un concepto de Roberto Jacobi, un artista argentino, sobre el cual regresaremos al final, que inventa este término para justamente ubicar la utopía en el hoy, en el presente. Revisaremos algunos cruces también de estas experiencias disidentes con lo político, con la política, y atenderemos, por lo tanto, también a sus formas de gobernanzas y a una cierta tendencia hacia la comunalidad, en algunos casos. Partiremos del texto que se compartió para la lectura de todos ustedes, y que básicamente sigue el proceso de una colectividad callejera envuelta en un proceso de autoaprendizaje, a través del cual buscaban o lograron crear una realidad que antes no existía, o que ni siquiera se había imaginado. Es el caso del Tianguis del Chopo. El Tianguis del Chopo es un... Si hay gente no mexicana que nos escucha, ¿verdad? Ah, bueno, porque, bueno, Tianguis es la palabra mexicana náhuatl de origen para referirnos a los mercadillos callejeros. Pero este mercado callejero del Chopo se origina en 1980 en el Museo Universitario del Chopo, bajo la dirección de Ángeles Mastreta, y es una iniciativa de Jorge Pantoja, que trabajaba ahí, y que se planteó generar un espacio dentro del museo, como se ve en las fotografías, de intercambio musical y libresco dentro del museo. Estaba planteado como una especie de feria de exhibición y venta. Habría que pensar que en los años 80 la música de rock era estigmatizada y casi proscrita en el país, aunque, bueno, de todas maneras este es un tianguis, que es un espacio de intercambio y encuentro que se crea para intercambios musicales de la música no comercial, que en ese entonces pues era todo, la música clásica, el jazz, el blues, la canción de protesta, el folclore latinoamericano sobre todo, etcétera, y ahí colado estaba el rock, que a partir del 71 habría que recordar, se proscribe en el país a raíz de un concierto de rock masivo al aire libre, una especie de imitación de Wustok, que causó escándalo, y entonces el rock se margina e incluso se invisibiliza mucho, sobre todo el rock mexicano. Bueno, entonces la mayoría de las disqueras que se convocan para este mercadillo pues eran las del gusto culto de las élites pro y progresistas en el país, como Discos Pueblo, Discos Fotón, que era del Besum, Discos Pueblo, pues era apoyado por el gobierno, les cedieron incluso un inmueble que era previamente de la Filarmónica Nacional o Sinfónica Nacional, y se lo ceden a este sello que principalmente se ocupaba, era, si mal no recuerdo, parte del grupo Los Folcloristas escrito con K, es decir, en ortografía anglosajona, en inglés, y lo menciono hace un poco porque había cierta oposición entre el folclor y la canción de protesta y el rock en el país. Entonces, producciones de Radio UNAM, de Lina, de Nueva Cultura Latinoamericana, etcétera, disqueras, algunas institucionales y otras, llamémosle independientes, pero de otro tipo de imaginarios, alejaros al rock. Sin embargo, en muy poco tiempo el rock desplazó a los demás géneros, y hace que crezca demasiado rápido y además involuntariamente o sin ningún tipo de expectativa previa estos encuentros sabatinos, al grado de que a partir de dos años después de iniciado, en el 82, el sindicato protesta por la cantidad de asistentes y pide que se salga. Al principio, y esto es importante, la logística era muy pragmática y elemental, simplemente se alquilaban algunos tablones para cualquiera podía llegar a alquilarlos, había 15 mesas y esa era, digamos, hasta donde llegaba la organización de este espacio y de esta actividad. Cuando salen en el 82 del museo, este proyecto empieza a cobrar una autonomía separada de la institución, pero que yo llamo por fatalidad, justamente porque los dejaron ahora sí que literalmente en la calle. Sin embargo, bueno, la comunidad que empieza a reunirse todos los sábados decide seguirse reuniendo de manera espontánea en la calle frente al museo, utilizando la reja del museo para exhibir sus productos. Iba a decir mercancías, pero no solo eran mercancías, porque también se regían por el intercambio fuera de la circulación monetaria, es decir, por el trueque, y esto fue mucho, muy importante. A partir de entonces empieza a crecer mucho, Tiangui se empieza a convocar generaciones de melómanos aficionados a distintos géneros rockeros, distintas cofradías o subculturas, como las pandillas de las bandas, llamados chavos banda por los periodistas, los punks, los góticos, etcétera, y además también de distintas clases sociales. Esto crece tan rápido que muy pronto llega, se expande, más allá del espacio frente al museo, llega incluso a San Cosme, a Puente de Alvarado. La organización seguía siendo muy espontánea, prácticamente sin ningún tipo de organización, desde luego sin líderes, sin normas, cada quien se acomodaba donde le gustaba. Sin embargo, después de cada reunión, pues quedaban ahí las caguamas, las botellas de cerveza, etcétera, que pues eso generaba descontento en los vecinos, pero también pensemos que en ese entonces, pues los fachosos de pelo largo, etcétera, pues también eran muy mal vistos por no solo los vecinos, sino por todo el mundo. Aquí me parece importante pensar que la calle determinaba la fisonomía del tianguis sin una organización previa y a la inversa. El tianguis empezaba a configurar también el espacio público. Y estas reuniones básicamente seguían una lógica distinta en la búsqueda de la máxima ganancia, que es lo que vendría a caracterizar a la industria musical, o en general a las industrias culturales, términos que hoy se han generalizado. ¿Por qué? Porque ya lo dije hace rato, existía el trueque, que para mí, normalmente me gusta decir que la economía informal o la economía callejera de este tianguis fue el internet para los años 80, fue la posibilidad de vincularse globalmente. Si nos da tiempo, voy a poder contar distintos anécdotas que ilustrarían cabalmente esta forma de tener acceso a la circulación de objetos, de grabaciones, por ejemplo, libros, revistas, películas, que no llegaban a México por los altos aranceles y por unas políticas nacionalistas, por no decir chauvinistas, de nuestro régimen de aquel entonces. Y sin embargo aquí, bueno, los discos importados en las pocas tiendas que había, dedicadas al rock, eran carísimos. En cambio aquí conseguías discos baratos, que no sabemos cómo llegaban a México, o incluso grabaciones en cassettes piratas, de esas grabaciones. Pero me estoy refiriendo a una piratería, no producto de una mafia organizada, sino del fan. Pues sí hay estudios que hoy en día han podido distinguir entre esa circulación no pagada de música o de información, versus la circulación ya de mafias organizadas. En 1982, bueno, de 82 a 85, se establece todos los sábados el tianguis ahí frente al museo, y en el 85 tiene lugar un concierto del grupo TNT, donde los testimonios cuentan que la cantante dijo hasta groserías, digo hasta groserías porque pues era un escándalo sin groserías en ese entonces, llega la policía, llegan helicópteros, y dos semanas después los corren de ahí, a los tianguistas. Aquí habría que pensar, como praxis interna de esas comunidades, que este relajo o este desmadre del concierto vendría a ser una especie de crítica política, una especie de contestación de clase, una forma de apropiarse de manera generacional del cuerpo y del espacio público. Me estoy refiriendo al relajo o a la fiesta no mediada por las industrias del entretenimiento, desde luego. Una combinación peligrosa que eran la fiesta y la independencia, ¿no? Bueno, los corren de ahí y esta crisis lleva a la comunidad del tianguis a tener que verse forzados a tratar de superar esa espontaneidad o espontaneísmo de sus reuniones sabatinas. Se dan muchos dilemas en la discusión, se empiezan a formar las discusiones en lo que después se llamaría la Asamblea General, y los dilemas de cómo autorregularse, que esa es una de las cosas que me fascinan a mí, cómo estas comunidades heterodoxas tienen que empezar a autorregular sus propias diferencias internas. Y los propios tenguistas se preguntaban, por ejemplo, cómo garantizar que un espacio independiente, ajeno al control gubernamental, pudiera existir, porque además era desmadroso. ¿Cómo regular el desmadre? Empiezan las primeras movilizaciones. La primera es una movilización frente a la jornada para denunciar el acoso que sufrían y descubren que eso los volvía más fuertes, ¿no? Finalmente alquilan un estacionamiento en la colonia San Rafael. Bueno, aquí más o menos también llegan a la conclusión de la fragilidad del museo, perdón, del tianguis frente al museo, e incluso en estas formas de buscar su autorregulación deciden prohibir el consumo, venta y distribución de alcohol y drogas en el espacio y sus alrededores como una forma de protegerse ante el pretexto de que eran unos malvivientes. Las fotos, por cierto, son fotos que yo tomé en el 83, en el poniente de la ciudad, lo que hoy es Santa Fe. Decir Santa Fe entonces era ver esto, pensar en esto. Decir Santa Fe hoy en día es ver edificios financieros corporativos y lo pongo porque era, bueno, yo trabajaba los sábados ahí con las pandillas y los sábados bajaban muchas pandillas justamente al tianguis. A la izquierda está una pandilla de la primera victoria, a la derecha está otra pandilla que se llamaban los Sex Pistols. Bueno, antes de que los corrieran de ahí, de frente al museo, llena el terremoto, después también llegan al estacionamiento que ya conté, y la parálisis de las instituciones dio un respiro en cuanto al acoso de las instituciones contra la comunidad. siguen teniendo, sin embargo, que hacer movilizaciones de resistencia y, según un testimonio, la palabra organización aún causaba escosor entre los miembros del tianguis. Logran generar una estructura de trabajo apenas dibujada, comisiones de aseo, de tesorería, de vigilancias, les dan representatividad a cinco personas para dialogar con las autoridades, pero se cuidan los tianguistas en la Asamblea General de no darles la posibilidad de ejercer acuerdos con las instituciones sin que se pusieran a consideración de la Asamblea General. Esto es muy importante porque justamente evitaba el caciquismo, que era una práctica común entre los tianguis callejeros, donde el cacique, los convencionales, pues tomaba el representante de decisiones a espaldas de la comunidad. Se fortalece, digamos, las dinámicas de la Asamblea, la reflexión y la discusión, generan un reglamento interno y, sin embargo, en el estacionamiento privado, ya en el 86, con el Mundial de Fútbol, el gobierno decide cerrar el espacio y amenaza al dueño del estacionamiento de que no lo rente más, si no le clausurarían. Entonces, ellos tienen que empezar otra vez la diáspora y se van al Politécnico, luego a la Facultad de Arquitectura de UNAM, luego a Santa María de la Rivera, etcétera, hasta el 88 que llegan a una zona fabril por el monumento a la raza en la calle de Ollamel. Aquí también es muy interesante ver cómo los públicos llegaban cada sábado. No existían las redes sociales internauticas. El tianguis, para mi gusto, era una red social, una red de redes, pero no digitales, desde luego, porque eso es la única manera de explicar cómo después de cada desalojo de un lugar, al siguiente sábado la gente llegaba al nuevo lugar. Si en un establecimiento convencional, una tiendita en un barrio, la cierran, pierden a su clientela porque no hay manera de avisarle dónde está. En el 88, sin embargo, en esta zona sin vecinos, llega la campaña de Carlos Salinas de Gortar y les pide a la delegación que vayan a los tianguistas a un mítin. Ellos se niegan y argumentan que son independientes y dos semanas después o algunas semanas después llega una pandilla armada del otro lado del circuito interior, de la banda del nopal, escoltada por policías y atracan toda la mercancía del tianguis e incluso matan a una chava. Aquí, como nos está interesando mucho justamente todos los imaginarios que se van desplegando y la imaginación que permite ir construyendo esta autoorganización, es importante decir que la generación que impulsa originalmente el tianguis está muy cercana a los rupestres, que es este género musical cercano al rhythm and blues, muy influido por Bob Dylan, que es una deriva de la canción de protesta a su vez, pero que no les gustaban necesariamente las nuevas músicas, por ejemplo, los punks, que también son distintas clases sociales. Los rupestres no eran clase alta, pero tampoco eran tan de barrio bajo como los punks. Sin embargo, los punks, las pandillas punks, resisten la violencia de esta pandilla del nopal y eso generó que los tianguistas pudieran contar con un poquito más de tiempo para recoger algo de su mercancía y huir. A partir de entonces, los punks se ganaron el respeto del resto de la comunidad. Bueno, finalmente la asamblea nuevamente decide tomar la calle de Aldama y Saturno, en la colonia Guerrero, que es donde están hoy en día. Como parte de esta imaginación, para reinventar el espacio público, deciden ir a volantear a la calle de Ollamel para avisar a los concurrentes donde era el nuevo lugar. Alquilan un camión de mudanzas para transportar a los que llegaban a ese lugar y quisieran ir al nuevo sitio. Y se da también un cruce con el movimiento urbano popular. Decía al principio que es interesante ver los cruces de estas experiencias con lo político. Empiezan a desarrollar mayores aprendizajes en la autoorganización. No solo para organizarse internamente, sino también protegerse hacia afuera. Por ejemplo, la comisión de vigilancia ayudaba a avisar a los concurrentes cuando había una patrulla, una panel, se les decía cerca, que anunciara que podía haber alguna razia. O si llegaba un fotógrafo, tenía que anunciarse con la comisión de vigilancia para explicar para qué quería sacar fotos, porque normalmente llegaban fotógrafos a retratar a los punks o a los rockeros y luego aparecían en alguna portada de un periódico sensacionalista acusados de malvivientes. Entre el reglamento que crean, por ejemplo, los puestos no se podían vender ni alquilar, solo podía tener uno cada persona. Esto para evitar los desequilibrios del poder, que es otra de las preocupaciones de todas estas experiencias. De cómo adentro se pueden empezar a generar diferencias que van desequilibrando la estabilidad o la armonía original. Otra cosa es que este espacio empieza a generar la posibilidad de encuentro de otras colectividades, no solo los grupos punks, sino colectivos activistas de todo tipo, entre ellos los punks medio anarcos, como Cambio Radical Fuerza Positiva, o también colectivos de mujeres como Chavas Activas Punks, que lideraba la Zapa, que era la cantante de varios grupos de punk, entre ellos Virginidad Sacudida, que cantaba Muchacha Reza el Rosario, algo así, una canción con ese título. Aquí es importante mencionar, como interpretación de la represión que sufrieron de la policía con la banda del nopal, es que ellos argumentaron ser independientes y como tal es probable, habría que profundizar en la investigación, de que es el primer teandis callejero independiente en México, es decir, no afiliado a la CNOP o a ninguna corporación obrera, sin caciques, sin líderes, que vendieran pedacitos de banqueta. Las fotos siguen siendo de Chavos Banda del Poniente. Bueno, aquí hay un poco de recapitulación de varios puntos importantes de esta experiencia. Yo destacaría el intercambio no monetario de grabaciones y revistas y libros y videos, VHS, etc. La resistencia a la diáspora, en un país que tenía cerrados todos los espacios de participación ciudadana. Nuevamente, la heterodoxia, la independencia y la fiesta era un peligro social. Un lugar de reunión de distintas clases sociales y generaciones. La economía informal, que ya dije, nos conectaba planetariamente. Me incluyo en primera persona, porque yo era asistente ahí a intercambiar cosas. Las comisiones, como el proceso y las brigadas de autoaprendizaje de autorregulación interna, no subordinarse al clientelismo, ni a la extorsión de los porros, del Politécnico. Y como también, incluso, ya dije que no están cifrados en lo político, en su reglamento interno no podías tú adscribirte a un partido político, tú podías ser anarquista o comunista, lo que fuera, pero sin comprometer al espacio. Y hay distintos rubros en el reglamento que dan a entender esa diversidad interna de intereses. También había gente que solamente le interesaba, por ejemplo, vender, que eran los que en un momento dado quisieron pactar con la delegación mediante mordidas para tener el permiso, pero la asamblea se los impide. Entonces, estos reglamentos llevan justamente a regular todas estas diferencias de manera interna. Hoy en día, si bien el Tianguis, desde el 80 hasta ya entrados los 2000, lograron resistir a la persecución, gracias también al apoyo de la sociedad y de los grupos artísticos y rockeros, finalmente lo que le dio un cambio como paradigma de mercadillo callejero fue internet. El hecho de que si tú ibas ahí a encontrar rarezas musicales que no podías encontrar en otro lugar, puedo contar que me tocó ir a mí ahí con Sinedo Conor, esta cantante irlandesa, que llegó a México porque estaba de novia de Peter Gabriel y tocó Peter Gabriel en el Palacio de los Reportes, un viernes y el sábado siguiente fuimos, ella y yo estuvimos ahí pues, y ella pues no entendía lo que le explicaba de este Tianguis y en un puestito escucha la grabación del concierto de la noche anterior y dice, ¿cómo es posible que lo pudieran grabar? Y además lo estén vendiendo. Yo le expliqué que cada puesto vendía grabaciones de un género específico, no de cualquier cosa, porque eran puestos especializados en un género, porque eran fans de ese género quienes lo ponían a compartir. Era como prestarle una grabación a un amigo. Y ya medio empezó a entender, pero todavía seguía sin entender. Sin embargo, se acerca un chavo, me dice que si le puede pedir un autógrafo en un CD que llevaba en las manos, se lo muestro a Sinedo, y se sorprende porque era una grabación ilegal que sabía ella que existía de un concierto de tributo a Bob Dylan, que ella buscó por todo el mundo, en las mecas del coleccionismo, Tokio, Nueva York, Londres, y no lo encontraba. Era este concierto de tributo a Bob Dylan, en el cual ella salió llorando porque la buchearon, porque semanas antes había roto la foto del papa. Entonces le dice ella, sí, sí le doy un autógrafo, pero que me lo venda. Y el chavo se lo vende al equivalente de 10 dólares, es decir, no a un precio de especulación de coleccionismo. Este anécdota para mi gusto ilustra la conectividad global del lugar, pero también está otra lógica diferente de economía, de pequeña economía no regida por la búsqueda de la máxima ganancia que vendría a ser lo que rige las industrias culturales y que yo defino como tal, a las industrias, a las grandes industrias. Hoy que se habla de industrias culturales, siempre considero un grave error no hacer una distinción entre las grandes industrias y las pequeñas economías, que no tiene nada que ver Televisa con el foro cultural Alicia, por ejemplo. Bueno, finalmente, si la logística, la organización era elemental al inicio, visto en retrospectiva, parecía desde el origen tener una organización perfecta. Otra cosa que ha cambiado, ah, bueno, no, iba a decir eso, hoy en día ya no es el lugar para encontrar rarezas, pero sigue siendo un lugar de encuentro para las subculturas y ya básicamente se vende ropa y ya hay muchos puestos que alquilan el puesto a otro comerciante. Entonces, digamos que hay ciertas cosas que se han perdido. Hoy en día las rarezas musicales además están en Internet. Otra cosa es que recientemente, unas semanas atrás o pocos meses, el gobierno de la ciudad lo declaró patrimonio cultural intangible y también que empiezan a sufrir la amenaza de la gentrificación y empiezan a construir estos edificios minimalistas en la misma calle, ¿no?, donde están ellos. Otra cosa es que este mercado habría que investigarlo más, genera externalidades económicas, de lo cual no me voy a extender ahorita, si hay espacio en las preguntas, lo hablaremos. Bueno, ahora vamos a pasar a un ejemplo muy diferente, es un espacio cultural en Viena, que es una fábrica de ferrocarriles que en los 70 tomaron gente cercana a los hippies, artistas y teatreros principalmente. Sin embargo, era tan grande este lugar que empezaron a llegar más grupos de artistas y empezó a complicarse también la convivencia. Ellos se organizaron por disciplinas, teatro, música, danza, y eso dio resultado como una imbrincada comunidad que requirió, que presentó riesgos al autogobierno. Un autogobierno que no eliminó las contradicciones, pero sí le permitía la coexistencia creativa entre las diferencias. Las cifras de Buk, E-B-U-K, significan Berkstetten et Kulturnhaus, Taller y Casa de Cultura. Aquí hay algunas fotos de los inmuebles, del recinto. La norma organización estaba estructurada por secciones autónomas de danza, teatro, arte, cine, video y música. También había secciones de grupos sociales, es decir, de activismo sociales, apoyo a asilados políticos, ecologistas, personas de la tercera edad, que es una cualidad que yo he encontrado en distintos foros culturales alternativos en el mundo. Este cruce entre el activismo social y político y las subculturas o contraculturas que queremos usar profesionalmente ese término ahorita. También espacios para oficios, talleres de bicicleta, carpintería, cerámica, motocicleta, serigrafía. La bici es importante en una ciudad donde es la bici un transporte popular. Sin embargo, por ejemplo, el taller de bicis no solo hacía y reparaba bicis con recursos baratos para la población en general, sino también generaba especies de esculturas móviles que podías usar como bicicleta pero con ruedas cuadradas, por ejemplo. Estaba esta sección también, esto lo pongo para ilustrar las tensiones en estas comunidades heterodoxas, las tensiones internas que generan esas diferencias y, por ejemplo, había un área de feministas separa con mucha mayor autonomía que las demás donde incluso habían puesto un letrerito que en español quiere decir yo no puedo entrar que es equivalente a los letreros que en los supermercados ponen para decir que no puede entrar el perro. Ahí está la foto a la izquierda abajo con el letrerito. Y también según los testimonios que yo recabé normalmente se confrontaban con, vaya, no violentamente pero discutían con los punks digamos. Este es un poco visto desde arriba y los planos 12.000 metros cuadrados con varios espacios para más de 100 grupos de artistas y colectivos socioculturales auditorio de 400 personas dos salas más chicas con 100 asientos cada una dos galerías de arte interiores y una al aire libre infinidad de salones de ensayo estudios para artistas pintores cortos bla 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 ¿no? Imaginémonos lo difícil que debe de ser convivir ahí entre distintas concepciones de vida de cada una de las actividades y de cada grupo con su propio estilo de vida y de estética y de boética ya dije que este autogobierno pues no resolvía estos conflictos sino tenía el reto de poder convivir entre esas tensiones sin embargo bueno en la siguiente lámina hablaré del autogobierno sí creo que también es producto de un autoaprendizaje que permitió a la comunidad sobrevivir sin acartonarse en sus comportamientos y sin desde luego ahogar las diferencias internas recibe subvenciones del ayuntamiento de la ciudad pero en un porcentaje bajo los proyectos sin embargo bueno en 93 que yo estuve ahí me contaban que ya el neoliberalismo de la ciudad y del país los presionaba cada vez más como veremos en otros casos más adelante y por lo tanto el gobierno la comunidad la comunidad que rige este espacio exigía a las distintas secciones que también buscaran cada vez más autofinanciamiento externo patrocinios digamos para sus proyectos lo cual algunas comunidades de creadores o de teatreros en particular que es con los que hablé se quejábamos que decían que pues y que atrajeran a más público decían que las búsquedas de en este caso teatro experimental pues no eran muchas veces eran para pocos públicos al inicio y que eso por lo tanto limitaba su capacidad de expresión su libertad de expresión con lo cual lo menciono porque es un ejemplo más de esta complejidad de convivir internamente bueno había una asamblea general nuevamente pero también se creó una oficina o despacho central que coordinaba la programación de los grupos del cookbook para que no se encimaran pero también administraba el espacio general un bar y un restaurante de comida biológica que le llamaban ellos en la traducción en alemán o sea comida pues vegetariana alternativa esta oficina estaba integrada por miembros veteranos del book que se habían especializado en las funciones administrativas pero también contrataban gente externa por concurso ahora bien esta oficina central con estos veteranos ya especializados en la administración pues los iba alejando de las exigencias o dinámicas o lógicas de las comunidades creativas y entonces ellos para contrarrestar esa especie de burocratización o distanciamiento crearon un enlace entre esta oficina y las distintas áreas artísticas a través de dos consejos uno conformado por delegados electos que cada sección elegía o área y otro constituido por individuos autopostulados y que eran elegidos por la asamblea general que representa esto que si el área de teatro generaba su representante pero ahí había alguien que no se sentaría representado por este representante se podía autopostular para poder una vez más dar alternativas a los desequilibrios de poder bueno en su relación con el exterior y hablé de su relación con el gobierno y el neoliberalismo también es que de pronto llegaban gente rara loquitos podríamos decir hobbles lo digo sin 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 menosprecio o más bien gente rara no necesariamente perteneciente a la comunidad porque sentían que ahí encontraban una aceptación naturalizada una una no una tolerancia indiferente estoy copiando mucho ok como si digo eso no me lo dijeron los testimonios pero yo lo interpreto como un manicomio de puertas abiertas tipo Francesc Tosquels o los postrados de él o de Franca Basaglia bueno me voy rápidamente para Cristiania que es una comuna en Dinamarca que también es un territorio una base militar abandonada que en el en 70 71 por ahí los hippies aquí si los hippies la toman y lo declaran un pueblo libre y también empezaron a verse conflictuados por las diferencias internas por ejemplo pues la droga estaba permitida ahí al inicio pero de pronto los vendedores de marihuana empiezan a tener tanto éxito que empiezan a separarse de los intereses de la comunidad y a tener más poder y este testimonio yo estuve en 77 y luego en 93 y luego por ahí de principios de los 2000 me dieron este testimonio donde la comunidad se empezaba a plantear qué hacer con los vendedores de marihuana porque prohibirla implicaba en contra de su propia filosofía recientemente creo que ya encontraron algún mecanismo me lo acaban de decir pero bueno no me voy a extender ahí porque además no me acuerdo ahorita no lo anoté pero les prometo que lo voy a registrar nuevamente y nuevamente también hay un documental del artista Sara Minter que ya fallecida que a principios de los 2000 vivió ahí esporádicamente en un lapso como de 6 años y graba este documental al rato les digo el nombre del documental y ahí lo que registra básicamente es una vez más como el gobierno danés neoliberal empieza a presionarlos para que escrituren de manera individual las viviendas porque en ese entonces tú podías ocupar esa vivienda la remodelabas cualquiera de las que vemos en las fotos pero si te ibas no la podías dejar a alguien tenía la asamblea general ver a quien se la asignaba Milkenberg la vía láctea en holandés era una fábrica ahí a la derecha arriba se ve la foto de los años 60 una fábrica de leche abandonada que a principios de los 70 la toman teatreros y artistas para convertirla en un foro tiene varios espacios simultáneos para teatro cine y exposiciones en la planta baja hay un restaurante una bar una librería un mercadito para vender pues artesanías y cosillas clásicas de estas culturas una sala para conciertos bastante grandes y para varias disciplinas una galería de arte en el primer piso una sala de cine mediana un pequeño cuarto para videoarte una coffee shop que es el nombre que se da a estas cafeterías pero que donde además puedes comprar marihuana y hashish más bien bueno las dos un bar un otro bar y un espacio como discoteca que con el mismo boleto podías entrar a todos los espacios abajo a la derecha vemos a Candida Royal en 1985 que es una actriz todavía creo que no se sabe el término posporno pero posporno en el sentido de que normalmente era una pornografía con narrativas dirigidas a las mujeres donde donde también estaban dirigidas las mujeres donde no predominaba digamos el culto al falo pero bueno ahí tiene una presentación a la izquierda es un bar realizaban distintos festivales de mujeres de poesía mundial de música africana de sexualidad este lugar junto con otro que es Paradiso que era una iglesia abandonada tomada también por hippies que todavía existen las dos en Amsterdam se jactaban en 93 que estuve ahí de programar a grupos nuevos YouTube por ejemplo empezó ahí o Nirvana mismo lo cual también da una idea de la importancia cultural de estos espacios desde luego sus linajes culturales van por distintos lados Diana Blanc que es una fotógrafa también feminista Linton Quincy Johnson es un poeta jamaicano migrante en Inglaterra que crea lo que se llama Dove Poetry Dove es el término de un subgénero del reggae pero en este caso es también la poesía y desde luego William Burroughs y Ken Casey de los poetas Vidi y de los Mary Pranksters hippies ¿Cómo vamos de tiempo? de la Dove Poetry la textura del creole luego aparece William Burroughs pero nos lo vamos a saltar los travelers los travelers son comunidades que surgieron a principios de los 70 son caravanas que viven en la carretera de viaje están en contra de la vida urbana se establecen a campo abierto en el 93 que los conocí eran perseguidos por el gobierno era la época en que también el gobierno perseguía los raves que tenían lugar a campo abierto no es un movimiento compacto sino la coincidencia es esto que acabo de decir pero allá adentro había distintas gentes de distintas filosofías algunas politizadas comenzaron junto con el llamado movimiento de los free concerts free por libres y free por gratis de los 70 el movimiento de los free concerts coincide también con un manifiesto del colectivo Albion Free State que está inspirado estaba inspirado en William Burroughs en los diggers del siglo XVII que ocupaban los diggers del siglo XVII terrenos privados sin cultivar y los colectivizaban y en este manifiesto declaraban cosas como el único estado es tu estado mental y el único gobierno es tu cuerpo así como tierra para los exposeídos ciudades colectivas y festivales gratuitos para todos nuevamente el cruce con lo político hubo varios festivales que fueron desapareciendo con la represión como el Windsor Free Festival que desaparece en el 74 de manera violenta el Stonehenge People's Free Festival se hacía en el Stonehenge sitio arqueológico bajo el pretexto de conservar el patrimonio también lo cancelan este festival fue fundado por Wally Hobbs lo mencionó con el cruce de lo político alguien cercano a los probos holandeses que eran estos otros activistas de los 60 estamos ya ahorita en la contracultura de los 60 en Holanda que entre otras influidos por el situacionismo que tomaban bicicletas las robaban las pintaban de blanco y las dejaban libres en las esquinas para que las usaras un antecedente de nuestras ecobicis pero gratis digamos que también es interesante como las instituciones y el mercado se apropia de muchas de estas experiencias y las incorporan al sistema bueno o malo eso sería otra discusión simpatizaban con los hippies que espero no sé tiempo de ver más adelante que era el partido de los young people los hippies politizados digamos Young International Party y punks que es interesante porque pues estamos hablando de hippies pero también se cruzaban aquí con los punks como con Penny Rambul del grupo Crash Stonehenge termina con una batalla en 85 principalmente contra el convoy del peace convoy se llama así porque solían acampar en los campamentos de paz organizados por la campaña de desarma nuclear que fue muy famosa en los años 70 que luchaba por la desmilitarización unilateral del Reino Unido esta CND además recibió el apoyo del Gastonbury Festival que empezó siendo gratuito en una granja productora de leche y después ya todavía hoy existe de ser gratis hoy cobran no sé cuántas libras la verdad no me acuerdo curiosamente en la campaña del Nuclear Disarmament crea su logotipo era un círculo con una especie de Y invertida con tres patitas que después los hippies se lo apropiaron como símbolo de la paz y amor y lo menciono por este cruce de lo político con la contracultural que normalmente se olvida normalmente la contracultura es sexo drogas y rock and roll y tenía muchas otras aristas más rápidamente llegamos a los Hobos un espacio nómada que surge en el siglo XIX con las vías de ferrocarril me interesa también porque son experiencias que quizás podríamos llamar contraculturales pero que es previa a los 60 cuando se acuña el término y son los migrantes internos de los trabajadores itinerantes época de gran migración final siglo XIX y XX también trabajadores por ejemplo negros que iban del sur al norte en este caso los Hobos eran blancos era este ejército de reserva que diría Marx en que circulaba y se movía como polizontes en los trenes sin embargo llegaron a generar instituciones lenguajes caligrafías y códigos propios hay una novela al ratito les busco el nombre del autor Ben Reitman me parece que se llama Voxcar Voxcar es los vagones de tren cerrados como cajas y que es escrita por este autor que era médico de los Jogos y de las Prostitutas muy vinculados en este pasaje él escribe una novela inspirada en su propia biografía pero la escribe en femenino como Voxcar lo cual también es un gesto interesante al leer esta novela porque la protagonista es mujer estamos hablando de los años 20-30 del siglo XX muy vinculado con el feminismo con el amor libre previo al hipismo con el anarquismo y con el movimiento de los International Workers of the World de hecho el autor fue amante de Emma Goldman por ejemplo ellos por ejemplo tenían caligrafía que escribían en una barda junto a un restaurante cuidado este dueño del restaurante es ojete es violento aquí no entren a comer o por aquí hay un doctor que nos puede curar etc Ben Redman de hecho quiso crear una universidad para Hobos bueno aquí algunos conceptos que me permiten enfocar estas prácticas alternas como el de performatividad de Austin este concepto de los actos de habla que crean realidades en el preciso momento de enunciarlas como durante una boda cuando dicen acepta usted como esposo a tal y al momento de decir si acepto ya estás creando esa otra realidad bueno aquí lo quiero utilizar como la performatividad al crear un espacio habitándolo o una realidad ejerciéndola no esperándote nuevamente a que se tome el poder del estado para entonces plantearte esa otra realidad el tercer espacio es un concepto de Edward Soya geógrafo americano estadounidense el primer espacio es el espacio real el segundo es el espacio representado en los mapas y el tercer espacio es el espacio vivido no es una suma de los dos primeros sino es una conjugación o una una forma de conocimiento espacial distinta y es el espacio vivido el espacio de la experiencia y el tercero vendría a ser el de Desutopía de Roberto Jacobi que es este artista conceptual argentino que en la post dictadura argentina en un país autoritario todavía empieza a crear piezas no objetuales como fiestas por ejemplo a partir de la idea de la Desutopía que le llama Desutopía porque no es la utopía puesta en un no lugar que no existe o que está en el futuro sino hoy llevar al presente mediante también conceptos como la tecnología de la amistad o la estrategia de la alegría bueno lo común de todos estos espacios es conciliar la libertad individual con el bien común reaproparse de los cuerpos el cruce con la fiesta y la estética o incluso la fiesta como una estética son proyectos o experiencias o prácticas menos jerarquizadas en algunos casos buscan crear como cristiania comunidades a una escala más humanas no como la sociedad de masas esos son algunos de los términos que se han utilizado para referirse a todo este tipo de experiencias culturas subterráneas estilos de vida alternativa obsades bohemios etcétera y entre ellos contracultura yo creo que ya podríamos ir cerrando contracultura pues hay distintas excepciones se populariza con Todeo Roussac en el 69 sin embargo básicamente la definición que se infiere de ahí es aquello que se opone a lo establecido en un régimen tecnócrata y sin embargo es un concepto problemático como diría Are You Serious un miembro de la contracultura cibernética de los 90 porque en el momento en que por ejemplo ya la propia sociedad conquista ciertos valores y se establecen como el matrimonio homosexual o la posibilidad de abortar pues si hay grupos que se oponen a ello y entonces eso nos tendría que llevar a pensar que la contracultura también podría ser de derecha algo que cuando lo he dicho en medios contraculturales me ha provocado agrias críticas el dandismo para Salvador Clotas vendría a ser otro tipo de contracultura y que también tampoco él pudo definirlo porque el dandy normalmente también se opone a lo establecido en cada momento y esos los valores establecidos van cambiando en cada época bueno aquí básicamente son algunos ejemplos de que también la propia contracultura es un nombre genérico para referirse según yo a varios movimientos no a uno como los Mary Pranksters que eran pues mucho más lúmpenes que Timothy Leary que era más intelectual ambos interesados en el ACITES hay un documental que yerran los Mary Pranksters de hecho está en redes en plataforma a Nueva York a visitar a Timothy Leary a su mansión con intelectuales y él ni se baja a recibirlos no eran como los lúmpenes están la van los estudiantes del Students for Democracy Society que se escinden y generan el Weather on the Ground más radical o el San Francisco Manktrupp que se ha teatro en la calle el Ria Theater como vemos allá abajo allá abajo vemos al líder pero con Bill Graham un productor de discos y atrás con Boina a Luis Valdés los diggers que toman su nombre con los diggers del siglo XVII que se escinden del Mime Troupe porque quisieron no solamente separar la división entre teatro perdón actor y espectador para educar al público sino ir más allá y fundirse con la audiencia pero deciden además abolir el dinero crean regalan comida en los teatros en los parques pero para poder acceder a ello tenías que pasar un marco amarillo que se llamaron Free Frame of Reference cosa que me encanta no encontré fotos porque era justamente cambiar tu marco de referencia o también generan tiendas libres free stores como la de abajo a la izquierda donde tú llegabas a poderte llevar lo que quisieras sin comprar y con esto lo vinculo a lo del tianguis y el trueque y arriba hay una marcha donde declaran la muerte del dinero luego aquí están los jipis que es una decisión de los diggers que son estos que van a protestar a la convención demócrata en Chicago en el 68 se confrontan lanzan su candidato presidencial que es un cerdo que le llaman Pig Gasus Jerry Rubin está ahí un personaje fantástico también hay una película que se llama el juicio de los siete que justamente es el juicio de los líderes que apresados en la convención demócrata pero que lo juzgan con un séptimo que era un Black Panther como si fueran lo mismo lo digo en el sentido de que el propio Black Panther se resistía a ser juzgado con ellos bueno un poco también para problematizar el concepto de contracultura aunque me esté yendo muy a prisa a ver la foto de arriba es la free shop por dentro aquí algunas de las posturas en torno a lo de aquí está Ken Wolfman Are You Serious que es el militante de bueno parte de la contracultura cibernética que declaró lo que ya comenté y me quedo con Luis Antonio de Villena que dice que bueno no les gusta tampoco el término contracultura y dicen que todas las épocas han tenido sus disidencias y lo define como la voluntad de la marginación optimista la búsqueda posible de la felicidad aquí y ahora en la tierra el deseo permanente de ser también en lo íntimo confraternales y libres y casi creo que podríamos cerrar no sé qué pienses Bruno aquí aquí nada más pongo este tapiz que es un bordado hecho en los 2000 principios por panteras negras y zapatistas se llaman los zapanteras y bueno si tendría yo que cerrar por el título con el concepto de comunalidad que es este concepto de los antropólogos zapoteco Jaime Martínez Luno y mi hija Luna mi hija Floriberto Mije Floriberto Díaz Gómez que es esta unidad entre lo común humano y el planeta tierra desde luego no necesariamente todas las experiencias que hemos visto son vendrían a ser comunalidades en el sentido de ese especial vínculo orgánico con el planeta con la tierra pero si creo que hay una tendencia a ello y también esto con el afán de tratar de pensar otros conceptos que no me permitan en mis investigaciones acercarme a estas realidades donde la terminología es siempre insuficiente y que bueno estamos por ejemplo el término contracultura pues está designando realidades de la discrepancia pues lo más lógico es que siempre haya discrepancias en el uso de las mismas categorías pero solo diría una cosa no me encanta que empezaste los casos y al final construimos un poquito los conceptos ¿no? sin dar la solución ¿no? pero eso me parece super perdón espero que no te haya robado nada bueno ya me callo si tengo otras cosas que decir pero las diré luego bien les presento a Bruno Velázquez Delgado él es coordinador de la de la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes aquí en la UNAM es licenciada de maestro en filosofía por la UNAM con un diplomado en seguridad nacional frontera inmigración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México actualmente doctorante en filosofía en la UNAM en el área de metafísica y ontología donde investiga el problema moral del mejoramiento humano fue analista en la Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos de violencia en contra de las mujeres en 2006 en la UNAM ha fungido diversas funciones en la Secretaría de Desarrollo Institucional en la dirección de la Facultad de Ciencias y en la Secretaría General desde donde apoyó a la coordinación de proyectos académicos especiales y sirvió de la sede institucional con la Secretaría de Educación Ciencia Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y participó en la creación de la red Ecos es profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras imparte algunas asignaturas ahí y también en el ITAM y actualmente colabora en el Programa de Universidad de Derechos Humanos de nuestra universidad y es integrante también de la Comisión Especial Permanente de Prevención y Promoción de Bienestar Psicosocial del Comité Técnico para la Atención de la Salud Mental de la Comunidad de la UNAM pero soy integrante Sí muy bien bueno pues gracias Bruno adelante Unas imágenes para no ser tan tedioso Esto Gracias Guillem Pochito muchas gracias Hola buenos días tardes a todas todos qué bueno que están aquí acompañándonos porque además yo estaba muy entusiasmado de invitar a Pacho a que nos presentara toda esta esta experiencia de vida porque además me entusiasma mucho que a lo largo de dos sesiones nada más de este seminario ya se ha logrado no evitar referirnos a los acontecimientos concretos hemos logrado evitar además caer en este en este divorcio de la realidad que es muy propio del academicismo teoricista que se da mucho en cualquier universidad y en cualquier instituto de investigación eso me me hace muy feliz y además siento que acá en el seminario sobre todo en estas dos presentaciones tanto la Rafaela Archondo como la tuya Pacho se ha ido develando que estamos aquí pensando como decías Guillem la experiencia desde estudios estudios de caso y proyectos existenciales que inevitablemente nos llevan a abordar la condición humana así como a distintas formas en que el utopismo germina utopismo utopismo que como hemos visto deriven técnicas de vida y de estar en el mundo en modos de nacer crecer y perecer tanto de algunas ideologías e ideales como de ciertas personas y colectividades y voy a decir Pacho que además me la pusiste difícil porque pues intentar comentar las dos lecturas que nos haces que además son muy muy referenciales sí me obligaron a detenerme un poco para poder decir algo inteligente al respecto y algo que me gusta es que nos invitas a reinterpretar nuestras posibilidades para hacer como por ahí en algún momento dices con urgencia crítica y espíritu decidente el intento por darle un nuevo significado a una imaginación que no sea conformista y no rehuya a la marginalidad pues de las muchas cosas que me gustaría decir con las que me quedo tras las lecturas de los dos textos que me diste y tras la presentación que nos haces es que más allá del valioso aprendizaje sobre la historia del tianguis cultural del chopo y del conocimiento descriptivo de otras contrasociedades de proletarios itinerantes seminómadas que no por parcial y breve deja de ser rica e inspiradora es el poder relacionar el acaecimiento y transformación de estos proyectos utópicos y heterotopías con los rasgos ontológicos de nuestra especie y de nuestro modo de ser porque pareciera que no solo somos una especie migrante y migratoria animales que no dejamos nunca de ser nómadas de una u otra forma sin importar la domesticación de la que somos objeto a lo largo de una existencia semisedentaria a la que nos hemos condenado sino que nuestros sueños ideales comparten esta especificidad esta característica manera accidentada espontánea fluida e inestable pero también perseverante organizada resistente y arraigada de surgir estallar y fenecer claro todo esto es una lectura entre líneas lo que yo veo en las distintas experiencias que nos refieres Pacho son narraciones de diversas diásporas persecución de sueños en fuga huidas hacia adelante de quienes se ven perseguidos y de quienes quieren escaparse aunque sea tan solo un poco aunque sea por un instante por una jornada predeterminada del sistema y de la situación imperante veo las historias y proyectos relatados imágenes de éxodos y desplazamientos búsquedas y construcciones de refugios veo la precariedad y la fugacidad de los esfuerzos por dar la cara y poner el cuerpo a una realidad que se denuncia y se quisiera otra veo también que para no morir ni perder la singularidad el devenir heterotópico de las utopías implica su fugacidad y la obliga al cambio permanente esto es a nunca conquistarse ni definirse ni a realizarse no completamente y nunca del todo pareciera que el camino de toda aquella persona que se aventura a recorrer las avenidas del utopismo le arroja inexorablemente al memento mori a darse cuenta que cuanto más se avanza hacia el fin más se aleja uno del destino anticipado como si detrás de cada ideal utópico impulsándola y refrenándola al mismo tiempo un susurro el de una posibilidad concreta le recordara insistentemente sobre su fragilidad y sus limitaciones veo en los muchos experimentos de la segunda mitad del siglo pasado que no refieres una pluralidad de dispersiones del sueño compartido aunque jamás idéntico del espíritu jovial e irreverente de la rebeldía y la rabia que surge cada tanto en cualquier lugar y momento dado pero nunca donde uno esperaría encontrarlo la historia contrapelo que avanza contraria la corriente de estas heterotopías siempre en fuga nos dice mucho sobre aquello de lo que se huye y a veces se combate pero muy poco de lo que se pretende o se procura explícitamente y así pareciera que tener esto claro implicaría el final de la partida incluso antes del primer movimiento en ese sentido uno de los epígrafes elegidos por ti Pacho que es el que está ahí está ahí proyectado por más cliché que pueda ser no pierde asertividad the trip was more the journey than the destination nos dices que dice Christopher Strain y si por lo visto y lo no visto más que una meta una meta el utopismo persigue una salida fruto del deseo y semilla de odiseas el utopismo tiene un origen paradójico y contradictorio como todo viaje hacia ninguna parte nace de la necesidad de libertad y sus heterotopías no acaban de iniciar cuando ya comienzan a terminar así se puede entender que el fin de las heterotopías es que conllevan su fin en sí mismas su meta es su destino como lo es también llegar a su término prematuramente pues para mantenerse vivas para mantenerse vivo el utopismo y sus derivas deben fracasar y perecer para parecer una heterotopía ha de conocer las muchas maneras que sus antecesoras tuvieron de difuminarse y desaparecer no cabe duda que el utopismo es una praxis que se dinamiza y se anquilosa que se revitaliza en la acción y se desactiva e inhabilita cuando la teoría la perverte hacia lo estático dogmático ahí su fatalismo y esa hermosa heterogeneidad de la cual nos hablas de su condición trágica y romántica quizá por esto resulta difícil no pensar al utopismo y sus heteronomías desde la perspectiva dialéctica materialista pues la lucha en la que se dan es una lucha como diría Hegel debido a muerte donde lo que se exige y anhela es el reconocimiento el ganar el derecho a la existencia que no es sino la posibilidad de ser libres se persigue una idea que de tan abstracta nunca ocurre al menos no de una vez y para siempre el devenir utópico su historia es la historia de sus fracasos y de las revoluciones traicionadas la historia de la institucionalización que nos mencionabas y de su objetivación de las proyecciones de estas heterotopías de sus promesas y proezas una historia hilada por una serie de múltiples y diversas experiencias fallidas pero no por ello estériles ni carentes de sentido y significancia tras lo visto hasta el momento no pareciera que el utopismo conlleve un avance progresivo ni que se dé por fases una más avanzada que la otra en la conquista de la libertad o de algunas libertades concretas más bien pareciera que cada vez que una utopía se realiza parcial y heterotópicamente su aproximarse es ya un alejarse de su meta que el fin de la utopía su muerte es también su meta y objetivo pues el sueño debe perecer para revitalizarse me quedo entonces con la idea de que el utopismo puede en tanto que quiere que su poder está en el potencial actual y concreto de su desear y su creencia un querer que como diría Spinoza nos revela que el ser humano antes que racional es un animal pasional que el utopismo y las heteronomías se estructuran en el modelo de los organismos vivos y por ello su evolución se da orgánicamente rechazando todo lo que no está vivo y no produce más y nuevas formas de organización dirás Pacho que en algunas experiencias relatadas hay un tipo de utopismo ácrata no lo dijiste ahora en la presentación si en las lecturas pero pareciera más bien que no hay espacio para ser apolítico ni antipolítico como si lo mencionaste cuando se lucha por la autonomía cuando se pone el cuerpo cuando se crea performáticamente para ganarle terreno a la homogeneización colonialista del sistema produciendo nuevos territorios de resistencia es claro que la vida social como en el desarrollo de las religiones seculares y espirituales operan cuando menos dos principios y fuerzas lo estático y lo dinámico aquellas que Bergson intuyeran y que la evolución de los proyectos políticos depende precisamente de esta lucha de fuerzas clases movimientos ideales ideologías morales deseos necesidades ambiciones y corrientes donde muy de vez en cuando acaecen disidencias marginales que queriendo salirse de la historia la abonan y le dan nuevos nutrientes me quedo por último con la inspiración de algunas de esas heterotopías multigeneracionales pluriclasistas tejidas en red amalgamadas poéticamente por la música y otras expresiones artísticas que las dinamizan y les dan identidad me quedo con la duda que despierta siempre la ingenuidad buenista aquella convencida que se puede establecer una institución popular horizontal sin jerarquías que se alimente solo de pasiones buenas y de afectos altruistas me quedo más con la inquietud de ver reafirmada la idea de que es casi imposible conciliar la libertad individual con el bien común de hacer de la vida una fiesta y una estética sin tener que afrontar los estragos del día siguiente cierro pensando junto contigo Pacho que el utopismo no es un riesgo pequeño y que las heterotopías bien podrían ser el sueño que sueñan los que quisieran despertar y ahí estaría el problema porque lo que no sabemos es que nos depara allá afuera o aquí adentro cuando despertamos y quizá por eso también esto que nos refiere es que tanto en el tianguis del chopo como en otras experiencias de ocupas algo que se intenta evitar es la drogadicción e intentar ser libres de consumo de estas otras posibles puertas hacia una conciencia distinta pero que al final del día pueden pervertir estos experimentos sociales pues eso es lo que tengo que decirte Pacho te felicito y te agradezco que nos hayas dado esta radiografía tan amplia y tan rica además de de esas otras historias que también nos nos configuran como dices además de la cual se nutre nuestra cultura al final del día todas las las experiencias que nos citas uno puede ir viendo qué es lo que se fue institucionalizando cómo el sistema engulle todo el tiempo al mismo movimiento punk a muchos feminismos y bueno y acá en nuestra propia universidad tenemos historias recientes de movimientos contraculturales que terminan institucionalizándose bueno en nuestro país tenemos un partido que institucionaliza la revolución entonces ese tipo de paradojas e incongruencias pero bueno pues eso es lo que yo quisiera decir y ahora si escuchara Guillem seguro tiene algo mucho más poderoso no de hecho vamos a escuchar a Pacho este quieres dar una una réplica al comentario de Bruno si bueno comenzaría diciendo que sí efectivamente efectivamente me interesa no precondicion no condicionar la construcción de una narrativa a los conceptos por eso normalmente me interesa llegar de alguna manera natural entre comillas a los conceptos al final en cuanto a lo que tú decías quizá porque soy historiador y dos porque me he excedido en lo que en la academia se llamaría el trabajo de campo efectivamente como la ponencia de la sesión anterior está muy cruzada por las vivencias personales entonces normalmente los conceptos me han estorbado a la hora de ver estas cosas sí creo que muchas de estas experiencias están invisibilizadas porque tampoco hay códigos o categorías teóricas para poder llamar muchos de estos fenómenos más allá de términos enunciados desde realidades convencionales como el campo político por ejemplo lumpenproletariado sería el término que a lo mejor se utilizaría para hablar de los jobos y así sucesivamente entonces creo yo que estas realidades exigen otros vocablos otros conceptos parte de esto que vimos hoy es parte de un libro también que va a salir no sé cuándo bueno esperemos que este año en la editorial NET que se llama Arqueologías de la ilusión pero que son crónicas o están escritas en clave de crónica justamente por lo mismo de los conceptos de no verte constriñido a una preconceptualización otra de las cosas que yo comentaría son la cantidad de decisiones que implican o conflictos de diferencias internas o sea hay dos como líneas de reflexión que me interesan es la reflexión de la problemática interna y luego cómo se negocia desde ahí hacia el mundo exterior el neoliberalismo por ejemplo puse ejemplos y estas diferencias internas a veces llevan a decisiones como el caso de los de los jipis o de los diggers etc y en ese sentido creo que ninguna de estas prácticas comunidades o realidades son estables y exentas de conflicto y eso me parece muy interesante porque puede ser un equivalente a nuestras formas de pensar a la sociedad o la democracia que se trata de gestionar el conflicto en microcosmos o en las sociedades más grandes y de ahí también mi preocupación de las gobernanzas y la necesidad una vez más de inventar formas de autorregulación que no vienen de las tradiciones políticas convencionales ¿no? y eso es lo que me apasiona y no sé qué tanto crea estaría yo de acuerdo con Bruno en que estén destinados todos estos experimentos a acabarse o a fracasar creo que el término no es fracasar si se puede acabar en el caso del tianguis del chobo pues no fracasado hay que ir ahí para ver lo vivo que sigue ese lugar aunque yo personalmente por ser de otra generación me siento un poco motivado a ir porque pues ya las rarezas las consigo en mi casa en mi computadora y irme representa un esfuerzo mayor claro ya tengo otra edad comparado con los chavitos que van ahí ¿no? a encontrarse entre ellos a enterarse dónde es la próxima tocada irse juntos a convivir porque ese es otro aspecto importante de todo esto que dije que describí es el convivio ¿no? lo común entonces no sé qué tanto fracaso en el tianguis simplemente cambió un poco su sentido en otros casos si hay fracasos o represión esa es otra cosa como casi todas estas realidades que describí siempre están enfrentadas a la represión otra cosa es como su surgimiento es producto muchas veces de la fatalidad de la carencia de opciones o producto del propio capitalismo esta idea de que la contracultura está al margen del capitalismo y del mercado lo digo en uno de los textos que compartí para su lectura hay quienes decimos que al revés la contracultura es producto de la sociedad de la abundancia y son posicionamientos críticos desde el consumo recuerdo bueno una categoría actual de prosumidores hace para mi gusto más justicia a esta idea del papel del consumo propio de la sociedad desde la por lo menos la segunda mitad del siglo XX que justamente el marxismo siempre criticaba el consumo consumismo etcétera visto como una actividad pasiva y no puede ser una actividad crítica y activa entonces yo creo que bueno por otro lado hay varias experiencias aquí que permanecen como Cristiania que sigue ahí habría que actualizar la investigación a ver cuál es el estatus pero bueno siguen luchando ahí para proteger su forma de vida otras comunas que no mencioné se han puesto más un atractivo turístico para sobrevivir por ejemplo habría que ir y ver cómo funciona eso o si se volvieron un parque temático en fin es muy no se puede generalizar una vez más que es otro de los retos de este tipo de investigaciones me gusta lo que dice Bruno de autonomía y el cuerpo que ese es el gran reto y siempre basado en la pequeña economía entendida como la gestión indirecta de los recursos materiales y que todo esto nos exige a una narrativa no lineal y que por lo mismo no es teleológica y el futuro pues no es uno solo y lo de las drogas más bien creo que muchas de estas en comunidades lo digo por lo que comentaste Bruno no están en contra de las drogas en sí o sea el propio tanguis del chopo el reglamento dice te puedes meter lo que quieras pero no aquí porque si no nos reprimen porque es el argumento para reprimirme reprimirnos o en el caso de cristiania no era la droga el problema sino que sí bueno sí en parte porque el gobierno los presionaba por ahí pero también eso generaba tal acumulación de dinero que iba generando intereses separados del resto de la comunidad cosa que tampoco es mala el chiste es ver qué equilibrio se logran o cómo estableces puentes y ahí lo cerraría mi comentario porque ya comenté lo de la invisibilización que también creo yo que ver a un hobo a lo mejor en un tren pues has de creer que son vagabundos o lúmpenes y no sabes que existe toda esa realidad como si la vio Ben Reitman que hasta escribe esta novela entonces que también eso nos presenta un reto de voltear alrededor y ver otras esas realidades que no están cifradas en los códigos que estamos acostumbrados como científicos sociales o historiadores a aprender y reflexionar en torno a y en ese sentido hay muchas realidades conviviendo al mismo tiempo de maneras chistapuestas excelente gracias Pacho les pediría que para la grabación ahora vamos a entrarle a la discusión que vengan a la silla caliente para comentar para que quede bien bien grabado y bueno quien quiere empezar Javier ¿me escuchas? ¿se escucha bien sin que la gente venga aquí al micrófono? está bajo el audio se les pide mejor utilizar el micrófono vengan a la silla caliente si no ahorita va un micrófono de mano ah bueno un segundo micrófono gracias oye Javier otra pregunta ¿hay alguien conectado en YouTube? perdón en el Zoom si tenemos tres participantes los podrías poner en pantalla también para pues para verlos y ver si tienen alguna participación Luis Leonardo se les pide activar su cámara por favor para que puedan ser vistos se les pide activar sus cámaras ok no de momento no bueno si quien quiere empezar ah hola que tal como están Leonardo Judy y ah hola Luis mucho gusto no te conocía de de imagen que tal pues ustedes que están conectados quieren empezar quieren tienen comentarios preguntas para Pacho alguien sí sí muchas gracias bueno primeramente me agradezco mucho la invitación a participar a este seminario permanente en representación de la Universidad de Arizona y bueno en segundo término Pacho me pareció muy interesante la aproximación que has hecho sobre el tema me gusta mucho la la parte que tiene que ver con esta pues obviamente hay mucha discrepancia en los conceptos como dices yo era más estaba más familiarizado con el concepto de contracultura este concepto que incluso en los 80 se utilizaba para designar pues este tipo de manifestaciones creo que es interesante el contexto en el que lo planteas sobre todo en una sociedad que se empezaba a desencantar con pues las bondades del llamado capitalismo y que empieza pues a caer en una crisis en donde tanto la mecanización la tecnología empieza a crear márgenes más fuertes más más pronunciados entre entre un digamos una una industria cultural como bien lo señalas una industria masiva masivamente producida y masivamente manejada obviamente maximizando las ganancias y me interesa saber por ejemplo cuál sería esta conexión de estos de estos grupos de estas de estas culturas alternativas cuál ha sido su participación en estos últimos 40 años en por ejemplo participación política si han tenido alguna alguna inclusión obviamente creo que por definición están reñidos con alguna filiación partidista pero creo que sería interesante como identificar este tipo de manifestaciones de cara a la cuestión electoral y política se los digo por una situación porque hace algunas semanas estuve en la Universidad de Sonora y me llamó mucho la atención un participante de un panel que señalaba que hay una construcción de una mayoría y me pareció que se refería a las minorías de una manera peyorativa como diciendo bueno las minorías como que no importan lo importante es la mayoría democrática es un discurso obviamente electoral y de partido el problema con esto que a mí me surgió es precisamente la aniquilación de la diversidad es decir sea de izquierda de derecha de centro creo que siempre debe de haber un balance precisamente para dejar subsistir y coexistir manifestaciones como las de las que tú referías en tu presentación que se me hace muy interesante porque a final de cuentas no están totalmente divorciadas de una cultura urbana digamos más generalizada sino que participan de ella crean cultura y bueno se insertan en un ciclo que no debiéramos de ver como nocivo en términos de aglutinar fuerzas políticas nada más por ser mayoría y hablo del caso americano es decir en el caso americano la democracia es más horizontal y creo que sí aunque existen digamos estas potencias políticas hegemónicas si podemos ver más por lo menos el que se trata de escuchar o de dar espacio a estas manifestaciones hasta cierto punto alternativas aunque ahorita con la situación entre palestina e israel ha surgido precisamente pues una situación en donde se está tratando también de aniquilar pues estas minorías que se manifiestan en favor de uno u otro bando entonces me gustaría saber qué pasa en méxico con estas minorías y qué ha pasado en los últimos 40 años con esta construcción de culturas o de contraculturas alternativas utopías alternativas podríamos decir muchas gracias gracias pues sí igual hagamos tres cuatro comentarios y responde pacho leonardo judy quieren decir algo yo 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 si quiero preguntar algo adelante me interesa el tema del del chopo del espacio porque bueno escuchando todo lo que comentabas me surge una pregunta y es este espacio ya lo le dieron la declaratoria como patrimonio pero ahí podemos hablar que se puede hablar que caducó ya ese espacio como tal con esa esencia que se tenía o cómo se recupera un espacio porque estuve leyendo la la petición de la declaratoria y no había ninguna justificación que retomara esa esencia ese espacio de contracultura tenía otro tipo de 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 justificación más relacionada con un tema de cohesión social pero el espacio más de como de mercancías y perdió por completo esa esencia ahí uno cómo toma una decisión si dejamos que caduque que quede en esa en ese pasado como en esas remembranzas o qué tendríamos que hacer para recuperar esa esencia para mí es muy complejo me gustaría que me pudieras a poder aclarar esa duda gracias gracias yudy leonardo sí qué tal doctor buenas tardes a todas y todos a mí a mí me llamó bastante el atención en general en principio la exposición me ha parecido maravillosa creo que uno no se acerca generalmente a esta clase de espacios de alteridad e incluso que me parece que están muy conectados con la cuestión de lo subalterno que tiene una tremenda importancia porque es la forma en la que se expresa esta subalteridad y cómo y cómo además se construye lo político a partir de ahí en algún punto tal vez lo único que me sonó un poco raro al principio fue en la exposición que no era político pero me parece que es algo un elemento profundamente político es político porque se genera un espacio que no es que busque el poder que creo que no debemos jamás decir que la política se circunscribe a este espacio absurdo y mínimo y básico de decir que es la búsqueda del poder sino es realmente la construcción de comunidad y esto es lo que logran en estos espacios y que es sumamente importante y ahí vendría la parte que también me llama mucho la atención del llamado la convivencialidad dentro de la perspectiva de lo ayuc o que se reconoce en general como cuando nombra el no subalterno sino el poderoso lo mije y es decir cómo se construye ahí mi pregunta sería esa cómo se genera esta imbricación con lo mije en particular me llama o me gusta mucho la idea de lo mije de la yuc que tiene convivencialidad con la idea de fiesta y cómo también la fiesta es un espacio en el que se tiende a criminalizar lo subalterno es decir lo subalterno ni siquiera tiene derecho a expresarse de forma gozosa porque es visto como este elemento disruptivo y que no cumple con la moral de establecer una sociedad en ese sentido me interesaría mucho tener alguna visión de su parte puesto que vamos tiene más cercanía con esto y me parece muy interesante y muy importante verlo desde ese desde ese punto gracias mi presentación gracias a las tres creo que se pica javier es que no tenemos el cursor en la compu no sé para poner la presentación otra vez hay alguna forma me escuchas javier sí pero no tengo el cursor es que sigue sin aparecer el cursor en la en el laptop ah pero no pero no es que está no parece allá pero no bueno adelanto ¿no? la respuesta sí pero primero un poco porque se tocaron puntos muy importantes a ver a ver Luis la participación actual de las subculturas a ver así es genérico es imposible contestar porque justamente cada pensemos que los punks son una subcultura pero no es lo mismo un colectivo punk en Ciudad de Zahualcóyot que uno en Toluca probablemente ¿no? entonces dentro de un mismo grupo punk es muy probable que haya discrepancias en cuanto a la participación política que creo que es lo que me estás preguntando ¿no? entonces nuevamente habría que responder según cada caso sí puedo comentar que recientemente también el gobierno de la ciudad creó una ley de foros culturales independientes alternativos y ya al foro cultural Alicia le dieron la primera licencia ¿no? y lo menciono un poco porque creo que no es que los grupos o estas colectividades luchen por eso sino que sí creo que porque algo así planteabas la no al final donde dice gracias creo que una de las posibilidades es que desde el campo formal de la política y los gobiernos se pudieran generar leyes que abrieran espacio a este tipo de prácticas ¿no? como justamente esta ley de no ya te pasaste más 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 arriba más ahí esta ley por ejemplo sucedió porque bueno lo voy a contar anecdóticamente en mediados de los 90 cerraron varios foros el circo volador el café de nadie el foro cultural alicia y otros y yo escribía en un periódico entonces normalmente me llamaban para que escribiera el periódico y entonces yo les planteé bueno pero seguro lo vamos a lograr abrir pero hay que seguir luchando para que se genere una ley que impida que nos vuelvan a cerrar porque en ese entonces la ley de establecimientos mercantiles para abrir un lugar pues tú podrías abrir una cantina un table dance incluso un salón de baile pero en primer lugar cada licencia es cara algunas más caras que otras pero no había una licencia que cubrir el tipo de actividades que se ejercían por ejemplo en el foro cultural alicia entonces la idea era crear una ley que les diera cobertura no sé si te estoy respondiendo la primera respuesta es pues que es muy difícil poder generalizar en cuanto a la participación de estos grupos la segunda respuesta sería que hay infinidad de grupos comunidades colectivos que no necesariamente son punks o reductibles a una terminología así como la podemos entender y es lo que creo que me gustaría que se derivara de lo que yo planteé como hay infinidad de experiencias de las cuales no conocemos porque justamente son muy singulares muy aisladas muy atomizadas y por lo tanto inaccesibles a menos de que te topes con ellas de alguna manera es casi imposible conocerlas a todas hasta que algo sucede que las visibiliza por ejemplo en esta lámina está el bogging que es una cultura de baile que viene pues desde mediados o antes de la cultura de los salones de baile de Estados Unidos de Nueva York por ejemplo de la población queer pero que en los 90 explota y se le conoce como el bogging que son estos colectivos que se llaman casas de chicos o chicas o chiques que salen de sus familias porque son rechazados por su preferencia sexual y forman casas y los líderes son mamis o las líderes o les líderes y generan toda una cultura que se apropian de los valores de la moda de la alta costura pero lo están enunciando desde otro género de preferencia sexual perrón o desde la precariedad económica entonces hacen pasarelas y bailan y forman estas colectividades de cuerpos disidentes o deseos disidentes bueno de pronto uno se enteró de esto en parte por ejemplo Madonna hizo una canción al respecto en los 90 entonces quisiera más bien que quedara claro que es imposible generalizar y por lo tanto responder tu pregunta y lo tercero es de qué manera los gobiernos pueden responder a estas diversidades de realidades que no están cifradas en el campo de lo político y eso es a lo que me quise yo referir para contestar la siguiente pregunta es cómo no me refería a que no fueran políticos estoy de acuerdo con ustedes sino me refería a que no están participando desde la política formal es otra forma de ser política y eso genera un reto para los investigadores y para ellos mismos porque finalmente tienen que convivir yo puedo comentar para utilizarlo el mismo ejemplo de la ley esta de establecimientos de foros culturales alternativos que pues yo tocaba rock todavía pero me comprometí mucho con esta idea de la ley hacía gestiones en todos lados y de pronto lograba que los asambleístas de la ciudad me recibieran y le decía al director de uno de estos foros que andábamos y me decía no yo soy anarquista yo no dialogo con legisladores y yo le decía bueno pues cómo vamos a lograr una ley si no se dialoga con los este registradores entonces digamos que lo menciono porque a mí lo que más me fascina de esto es que no hay respuestas fáciles dos son mundos de conflicto como la realidad misma y se trata de gestionar los conflictos internos y hacia afuera y sobre todo que son conflictos que están evolucionando constantemente lo de patrimonio y esencias yo no yo bueno sí creo que podríamos en este caso hablar de una especie de esencia del tianguis cultural del chopo que era el convivio de la rareza musical y el intercambio no monetario o de pequeña economía pero ahí el problema no fue la declaratoria patrimonial del gobierno sino que fue la realidad que cambió donde la inexas el paradigma cultural del siglo pasado era la inaccesibilidad la escasez el problema del acceso a la información y a los recursos culturales y hoy en día creo que es el problema opuesto es la abundancia y por lo tanto el conflicto ahí es visibilizar tu producto tu creación en las plataformas por ejemplo musicales para que te pelen cuando ya tú puedes grabar en tu recámara un disco y hacer apretar un botón y ya está accesible a todo el planeta ¿no? el problema es quién te va a ver quién te va a pelar entonces esta declaratoria sí es muy problemática en el sentido técnico del término porque además justamente cambió la lógica no diría la esencia sino la lógica del lugar sigue siendo un encuentro un lugar de encuentro de juventudes precarizadas y diferentes pero ya no va necesariamente a encontrar la rareza sublime musical como el ejemplo que puse de Sinir Conor o muchos otros más que creo que se derivan de la lectura del texto además se está declarando patrimonio intangible vivo a algo que ya cambió en eso estoy de acuerdo sin embargo a mí me sorprendió cuando me enteré si uno habla con los miembros del colectivo de la asamblea general están bien están bien felices habría que porque esto es muy reciente de tenerse investigar mucho más que representa en lo práctico esta declaratoria pero de hecho están felices y si desde luego les representa una defensa hacia posibles situaciones conflictivas de futuro el tianguis del chopo yo creo que se ha convencionalizado se ha vuelto un tianguis más sobre ruedas y los tianguis sobre ruedas se han chopizado porque ahora puedes tú hacerte tatuajes en los tianguis sobre ruedas o cosas que antes solamente lo podías conseguir en el tianguis del chopo no sé si te respondí pero nuevamente ahí tenemos un dilema lo de los grupos subalternos y la política formal ya lo expliqué y lo de la convencialidad y los ayuc por eso quise poner esta lámina porque la derecha está un ciclo que organizamos cuando yo dirigí el museo del chopo en la pandemia arte política y contracultura el mundo hoy si vemos está Rita Segata Segato Beatriz Preciado Walter Miñolo Francia Márquez que de hecho durante su conferencia anunció su su candidatura a la vicepresidenta de Colombia Chindoy ¿no? y bueno Biofeberal sí pero hablando un poco de la de estas otras realidades de comunidades alternas ya sea descendientes de 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 las poblaciones afros en Colombia como Francia Márquez o del pueblo Inga como Chindoy o Walter Miñolo que habló en estas conferencias que las pueden ver en el supongo todavía en el canal de YouTube del Chopo bajo este título y justamente él hablaba de las distintas gobernanzas de las distintas comunidades y aquí lo que trato de decir con esto es que me interesa mucho pensar estas prácticas comunitarias alternativas contraculturales heterodoxas como lo quieran llamar pero que normalmente se ve como los raros o bajo la el código de las identidades juveniles que hay que apoyar asistencialistamente y no verlas como realidades que se están creando constantemente como la de los los de los jovos que surgen a final siglo XIX por ejemplo o los punks en los 70 y que seguramente van a surgir más como los los queers del voguing y verlas no sólo como fenómenos culturales sino como equivalentes de esas otras realidades comunitarias que sí tienen una una genealogía un linaje ancestral dirían ellos como los afros y los ingas y que justamente están queriendo defender la especificidad de sus distintas formas de gobernanza sus distintas economías etcétera etcétera convivialidades y yo creo que ahí para mí habría una puerta por lo menos en cuanto a la posibilidad de imaginar sí políticamente pero también culturalmente y social el futuro un futuro de un mundo no regido por una linealidad del pensamiento político sino y ahí viene el reto y sí me gustaría recuperar aquí esta consigna zapatista donde quepan muchos mundos ¿no? Puedo finalizar con la visita que hace el ejército zapatista al tianguis del chopo no recuerdo en qué año fue cuando vinieron en la ciudad y de pronto estaban sentados todos en hilera en sillas como donde estoy sentado yo y venían toda la banda del tianguis y llegaban los punks los hippies que se yo y llegan estos otros que influidos por una subcultura que podríamos llamar de modern primitives que son modificaciones corporales tatuajes y perforaciones y etcétera inspiradas en culturas no occidentales que ellos llaman desde un punto de vista correcto primitivos o sea más bien incorrectos para nosotros los académicos hablar de primitivos pero ya pasa uno con los lóbulos de las orejas ampliados con las orejeras mayas y los dientes incrustados con piedras no recuerdo cuáles son como también los mayas hacían que son prácticas ya no actuales y yo al final pues digo bueno qué onda están hablando con los mayas actuales este chavo atrabiado y tatuajes tribales de mayas de iconografía maya precolombina o también de Asia y entonces yo me acerco a ellos y les digo cómo ven qué piensan de todo eso y me contestan los zapatistas muy bien cada quien su cultura entonces me parece fantástica esta diversidad donde incluso la herencia de la imaginaría precolombina sea reciclado resignificado a partir del indigenismo estatal que construye la identidad nacional mexicana haciendo caso omiso de la diversidad de identidades étnicas del país y lenguas como ya ya ha hablado cómo el Estado mexicano se apropia indebidamente de ciertos símbolos principalmente los náhuatl o mexicas y los estandariza como representatividad de la nación cuando hay muchas otras identidades bueno ya a mí estas cosas me escandalizaban un poco como historiador como estudiante de historia pero de pronto ves que así es es decir estos bueno estas subculturas o contraculturas mexicanas que se apropian o influidas por esta fuerza poderosa del indigenismo estatista mexicano y lo resignifican desde sus necesidades subculturales de juventudes precarias y quizás históricamente incorrectas pero pues algo les está representando y de pronto se saludaron ¿no? estos chavos más new age si ustedes quieren usar ese término con los zapatistas actuales ¿no? entonces digamos estamos en un campo de investigación muy complicado no estoy respondiendo cabalmente tu pregunta sobre los ayuki y su convivencialidad pero sí estoy queriendo decir que me interesa mucho profundizar y conducir por ahí las posibles comparaciones porque creo que ahí hay salidas y desde luego la fiesta siempre es un problema sobre todo si no es la fiesta mediada por el gran mercado o las industrias si no es la fiesta creada de manera independiente el relajo y que efectivamente se criminaliza si no es mediada por las industrias y si es ejercida por los grupos subalternos puedo cerrar diciendo que por ejemplo abándaro todos sabemos lo que provocó el escándalo pero lo que se sabe menos es que fue de las primeras irrupciones de las clases bajas en el rock mexicano el rock mexicano entra en los finales de los 50 en las escuelas de clase alta en los 60 todavía iba por ahí en gran parte sobre todo pues eran los espacios donde se ejercían las escuelas el colegio americano o los cafés cantantes y sin embargo bueno abándaro era una carrera de autos para el público acomodado en un resort de clase alta como es abándaro y sin embargo nadie espero que llegara no solo tanta gente sino las clases bajas y ahí es Eric Soloff el historiador del libro Refright Elvis dice que justamente lo más grave fue ahí ver que la sociedad bien pensante viera a sus hijas blancas conviviendo con los nacos de piel oscura y aparte de pronto algunos semidesnudos nadando en el lago y fumando mota pues imagínense y luego hay otro investigador que es Federico Rumi que dice que además el escándalo fue potenciado por la rivalidad entre me parece Moya Palencia y Jan González como sectores distintos en el PRI y el segundo bueno Moya Palencia me parece quería como estigmatizar a Jan González que era un competidor político pero como siempre todo esto se cruza no me voy a abundar más pero lo importante aquí es justamente también esta idea de la fiesta con su sentido de clase no sé si respondí si si les parece como que empezamos tarde 15 minutos vamos otros 15 minutos entonces tenemos tiempo para 3-4 intervenciones o preguntas pero les pido que sean conscientes del tiempo para que luego Pacho pueda responder bueno Pacho me encantó la lectura de los artículos y la presentación pero si quiero hacerles un cuestionamiento a los tres a Guillem a Bruno y a ti bajo el principio de que me queda claro que hablaste de performance como una parte de expresión del cuerpo que hablaste también de lo georreferencial la importancia de las migraciones dentro de un espacio clasificado como clase media baja y hablaste de los de los aspectos específicos de la música de lo que no se habló y ya viene mi disculpa es los contrastes generacionales en mi caso ya soy vieja bastante vieja y considero que lo que planteaste del book es una una contestación a lo que antes fue el Bauhaus en Alemania pero la pregunta para Bruno Guillem y para ti es ¿cómo relacionas lo expuesto y lo expuesto aquí las lecturas con el nombre y objetivo del seminario? El seminario es utopías y religiones seculares mi interpretación porque es una interpretación totalmente personal es que inconscientemente tú vinculas la música las disidencias las asambleas y el trueque cultural no el trueque económico con esta parte de lo que puede ser una religión una religión secular a que la juventud a que tiende en el sentido de acabar con el canon establecido culturalmente en las religiones en ese sentido esas disidencias juveniles en las organizaciones libres y en una supuesta autonomía lleva a espacios que pueden ser muy peligrosos y aquí hago referencia justamente a lo que recientemente le pasó a este chico mexicano francés en Gaza que ahora descubrimos que está muerto y que fue asesinado o secuestrado en un concierto y que es la última represión que yo creo de Orián Orián Hernández que recientemente se supo que murió estando en un concierto cerca de jamás y ahí considero que me haces cuestionar qué es la realidad o las realidades y la medida que parte de lo que dijiste tú y lo que dijo Bruno es que no hay realidad no hay ninguna realidad todos son interpretaciones de los momentos personales e incluso no colectivos y las disidencias contraculturales me hizo pensar justamente en Erasmo de Rotterdam que de una u otra manera en su época era un disidente un disidente y que abre un nuevo espacio para una nueva religión más que nada todo lo dicho y lo escrito y lo que escribió Bruno y el propósito del seminario me mueve muchas cosas porque pienso yo no tengo ya contacto con la forma en que mis nietas y nietos ven la realidad y que es necesario pensar en estos cambios generacionales y cómo concebimos lo secular y lo religioso porque la droga en ciertas comunidades es la parte espiritual que los hace ir al más allá gracias no un par de a ver si por aquí perdón no te pregunte tú querías también si gracias bueno perdón por llegar tarde Pacho me pareció fantástica tu presentación todo lo que nos contaste también el material gráfico que nos presentas es maravilloso y te lo agradezco mucho tengo una serie de preguntas muy como aterrizadas y concretas sobre fenómenos transversales a todos estos proyectos de los que nos hablaste como bueno ya lo dijiste muchas veces como que su éxito obviamente de un proyecto utópico no radica en evitar que no haya conflicto y que no haya tensiones sino en cómo gestionarlo y dentro de eso bueno una parte fundamental es cómo tomar las decisiones de un proyecto colectivo entonces mi pregunta va por allá es un fenómeno que a mí me interesa y tú sabes yo lo estudio en el siglo XVI pero que se puede estudiar en cualquier digamos lugar en donde gente se junta a decir vamos a hacer algo pues hay que tomar decisiones y cómo las consensamos me llamó la atención por ejemplo que la asamblea fue un mecanismo bastante transversal a la mayoría de los proyectos de los que nos hablaste pero a mí me gustaría como casi que como una como una pregunta etnográfica aprovechando tu experiencia tanto digamos como actor pero también todo lo que has estudiado si por ejemplo hablando de tiang de hecho porque probablemente sea el fenómeno que más conoces o sea cómo está la asamblea pero si te has puesto a ver a estudiar o te interesa trabajar y si nos puedes contar yo sé que no hay tiempo a lo mejor pero cómo se vota cómo se regula la participación de todo mundo en asambleas estudiantiles que se cuelga el que monopoliza el micrófono prácticas de dilación para que luego existe eso tú lo has visto qué elementos digamos te has encontrado que te sorprendan que te parezcan como realmente distintos a lo que suele suceder en este tipo de espacios de deliberación que sean efectivos si nos puedes un poco contar digo son un montón de preguntas que de ahí se van desbordando por ejemplo me pregunto si llevaban minutas hay minutas escritas se pueden consultar había debates sobre la misma organización es decir yo me acuerdo en Podemos este movimiento de los indignados en España empezaron a pensar mucho en eso tienes un minuto para hablar punto y entonces qué pasa un poco si nos puedes contar de eso por ahí va mi intervención muchas gracias por la invitación al seminario y en la lectura que empecé a hacer si veía el título de utopías y religiones seculares y me encantó pensar que al haber un espacio determinado dentro del chopo los expulsan y la manera de tener un bautizo haciendo una analogía es a través de los trabajadores entonces eso potencializó en ese momento supongo yo este que se conformara una comunidad más fuerte ¿no? porque como dices en tu narración crece y la calle este se la la apropian de una manera más horizontal en esa cuestión que hacen y que yo creo que no se esperaba ese momento pero si se empieza empiezo a ver que esto yo no lo conocía este tipo de movimientos como se empieza a ver una congregación ¿no? y también ese ese modo de parecería que es un malestar de la cultura se reacciona a lo que se dice como contracultura pero es dentro de la cultura no es algo no es algo diferente pensando que es malo sino es dentro de la misma cultura lo que está emergiendo ahí dentro de lo que es una posibilidad de esas diversas ¿no? categorías y y también me interesó mucho el asunto de parece que nos gusta siempre encasillar ¿no? conceptuar que nos que nos pongan etiquetas y creo que no caes en eso que eso te lo aplaudo porque eso me gustó esa posibilidad de no estar este condenados a un límite sino es una posibilidad abier ¿no? eso habla también mucho en el judaísmo del el propio devenir la creación se sigue se sigue creando no está acabada por eso sí me da mucho el el asunto del título religiones seculares claro yo lo leí con esos con esos lentes ¿no? interpretándolo pero me encantó este este trabajo como lo muestras les agradezco es una no sé si pregunta pero si es una un comentario gracias y por último ¿tú quieres hacer alguna pregunta rápida? yo hago mi pregunta única tengo más pero voy a danos tu testimonio en la sesión pasada si te acuerdas Rafa dijo por qué él hacía el trabajo que hizo tú has hablado de esto como más como observador como estudioso como alguien que reflexiona pero damos tu testimonio en primera persona de por qué tú participas en la contracultura que entiendo que sí has participado y participas ya bueno sí en el texto en los dos textos que compartí y espero que aquí hay un interés por las diferencias generacionales entendidas como de edad pero también de ascripciones culturales hay una parte que traté de plantear aquí que está más planteada en el futuro libro que ya comenté en cómo el movimiento de los free festivals y los travelers en un momento dado porque los travelers todavía existen pero están súper lumpenizados y criticados como lumpenes ya no tienen esa aura contracultural por decirlo así o hippie pero como estaban cruzados con el punk es decir normalmente el punk es una reacción al hippismo así se nos ha vendido y de pronto en la vida real había momentos que no que convivían como el hope el organizador de este festival de Stonehenge que se nutría del dadaísmo se nutría del situacionismo el primero el campo del arte el segundo intermedio entre la política y el arte porque el situacionismo viene justo también a desestabilizar esta separación de categorías de la experiencia vital cotidiana la económica con la sociedad del espectáculo entendido como la fetichización bueno de la mercancía llevado al extremo y la acción política pero como los yippies fuera del campo de lo político en el sentido de que no son organizaciones que quieran ir a pelear al congreso sino más bien los yippies querían burlarse de los medios de comunicación para incentivar la imaginación y por lo tanto la crítica entonces si está ahí lo de Bauhaus con respecto al book no yo creo que el Bauhaus si viene de los sistemas de arte y bueno del diseño y la arquitectura establecidos y en el caso del book son prácticas si bien hay teatro dance etcétera muy desde fuera de los valores hegemónicos dentro de los sistemas de arte establecidos ya sea la plástica o las artes visuales o las artes escénicas por ejemplo mis amigos teatreros hacían cosas que no tenían nombre en ese entonces eran teatro donde la separación entre la realidad y la ficción no existía eran acciones en la calle pero no se escribía necesariamente en el código en la palabra performance hoy en día se le llama justamente porque además eso se ha generalizado tanto que hay un teórico alemán que habla de arte post dramático porque no hay guión tampoco entonces si es bien difícil nombrar estas realidades porque son tan diversas y distintas entre sí lo único que los podría distinguir en común es el que están fuera de los sistemas establecidos o institucionalizados y además son cambiantes hablaban me preguntaban de las disidencias a lo largo de la historia este fernando sabater escribió un libro con luis fernando de villena que se llamaba ahí está contraculturas y bueno contracultura y heterodoxas y contracultura y sabater en particular evita el término contracultura y en realidad habla de heterodoxas y justamente está hablando que todas las civilizaciones todas las culturas han generado sus disidencias y al respecto se ha escrito muchísimo y sí me parece muy interesante como superar el término de contracultura que tiene varias a ver en la lengua glosajona en el inglés está muy trabajador el concepto pero en español desgraciadamente está muy dominado por José Agustín bueno José Agustín es fantástico pero se le lee su libro la contracultura en México como un libro académico científico cuando para mí su valor es testimonial tiene muchos errores fácticos de fecha a mí me pone actuando una película que no actué pero toda la parte de los 70 y 60 que él es lo que vivió está padrísimo y sobre todo está tropicalizado como se experimentó desde aquí la influencia de todas estas corrientes y propuestas y experiencias de la contracultura de los 60 en México y luego cuando se pone a hablar de los 80 y etc pues ya ahí falla pero de todas maneras no falla porque ese es el testimonio de un chavo que en los 70 se ascribió a la contracultura que además me encanta porque él por ejemplo decía es que yo no era gregario yo no sé colgajos yo no fui a vándaro entonces como que trata de separar su individualidad de lo gregario que también es interesante cuando hablamos de contracultura homogenizamos a las colectividades y también hay individuos sí creo que es importante enfatizar que son individuos preocupados por lo común a diferencia de los individuos que consumen una chamarra de cuero punk con expectativas individuales y esa sería la gran diferencia el valor simbólico puede ser el mismo pero no su ejercicio ¿no? en el acto de consumir o de practicarlo esto que acabo de decir complejiza mucho el estudio y el entendimiento de estas realidades creo yo porque están cruzadas por muchísimas variables entonces José Agustín define a la contracultura una vez más como aquello que está en contra de lo establecido pero en su libro opera de otra manera opera como un termómetro para medir todas las contraculturas o temas o culturales que él pone en juego según el barómetro de la contracultura de los 60 entonces por ejemplo dice que los lowriders que son estos mecánicos o bueno gente de ascendencia mexicana que compra carros viejos de los 50 y los customiza los adapta los pinta muy bonito y los pone a bailar con mecánica y con música y entonces José Agustín dice no es que ellos le rendían culto al automóvil y como tal eran consumistas como si los hippies y la contracultura no fuera consumista creo que ahí hay un problema porque por ejemplo los hippies se apropiaron del bochito y la combi pero si uno analiza la publicidad hasta hasta dentro de la publicidad hubo posturas que fomentaron el no consumismo para fomentar el consumismo por ejemplo la promoción de los automóviles el Cadillac variaba cada año y la Volkswagen saca de pronto el bochito o la combi y dice somos tan perfectos que no tenemos que cambiar cada año y con esa filosofía entre comillas anticonsumista los hippies se apropiaron del carro pero lo consumieron me explicó entonces no es blanco y negro es un poco también lo que quiero decir ni desde el análisis cultural ni social ni político es blanco y negro y eso es lo que nos dificulta porque el campo de la política formal si está constituido mucho por códigos de blancos y negros ¿sí? entiende que hay matices pero de todas maneras las cosas son o no son ¿no? o están en transición esa palabra que les encantaba usar cuando yo estudiaba historia en la ENA ¿no? todo está en transición ¿no? este justo para poder entender cuando no está algo encasillado en los extremos ¿no? este el título sí yo no utilizo religión en mi título pero sí dialogo con los otros dos conceptos ¿no? utopía y secular en mi en mi powerpoint le quité secular porque sentí que ya era redundante y largo el título pero lo de religión no es principalmente lo que me interesa a mí y ahí me meto un poco yo en mi experiencia dos sí hay muchas experiencias que no están cruzadas por la religión o como el caso del reglamento del tianguis del chopo dice tú puedes tener la religión que quieras pero el tianguis es otra onda ¿no? entonces si hay comunidades que no son sectas hay otras como los new travelers que sí están muy asociados a los ritos celtas este asociados a a Stonehenge y yo hablé del término new wage para referirme a ellos un poco tramposo porque sí ahí estoy metiendo mi criterio en contra del new age este pero pero no me quise detener en ello ¿no? en la en qué en qué tanto hay de religión en cada una de estas experiencias o qué tanto no pero también pero también entiendo yo que sí hay muchas experiencias que son que están cruzadas por los religiosos sin llegar a ser una secta jerarquizada con líderes ¿no? eso es lo otro aquí los líderes están más desvanecidos como en cristiania son representaciones ocasionales o coyunturales no casi cargos ¿no? en las que a mí me han interesado al menos si hay personalidades fuertes etcétera ¿no? y si hay discrepancias y defecciones como en la contracultura de los 60 producto de los carismas de los individuos ¿no? y es Rubin etcétera pero eso es parte de las conflictivas que estas comunidades siempre van a tener que mediar y aquí llegamos a lo de la asamblea pues cuando yo estudiante de la ENA no, desde antes en las escuelas activas pues me encantaban las asambleas después ya en la carrera te das cuenta que es bien complicada la asamblea y que puede durar horas sin embargo basta escuchar a Chindoy en esa conferencia que grabamos en este evento que ya conté para poder entender como alguien que no es inga la funcionalidad que tienen la asertividad que tienen y el contexto distinto donde operan donde el individuo no está tan separado de lo común no somos individuos súper individualizados como los urbanitas ¿no? este donde hasta la asamblea de condóminos nos cuesta un trabajo enorme porque de entrada somos propietarios de un condominio ¿no? ahí no ahí hay una cotidianidad donde no hay una contradicción tajante vislumbro porque no he he ido a pueblos originarios pero no he vivido ahí donde lo común no está tan separado de lo individual donde el estudiante que logra ir a la ciudad a la universidad regresa a retribuir a la comunidad lo que aprendió y no existe esa noción de sacrificio a la comunidad si no es la aportación a la comunidad yo creo que va de la mano con toda una serie de estructuras relacionales donde justamente fortalecen ese valor de lo individual y de lo común sin antagonizarlos versus el propietario individual por eso a Cristian y al gobierno danés quiere que escriture en su casa de manera individual para romper esa otra lógica porque si no tienes esa lógica tu decisión de qué haces con tu casa cuando la vives es diferente a si es privada o no qué arreglos le haces no es algo para acumular a futuro porque después tú te vas entonces creo yo que sí pasa por una reflexión de cómo estamos estructurados que nos condiciona indefectiblemente yo quiero ahorrar para mi vejez y para dejarle a mi hija algo indefectiblemente no puedo por más militante de izquierda que yo fuera no puedo evitarlo pero si estás en otro tipo de propiedades o de estructuras o de organizaciones creo que cambian las cosas luego entonces creo que el tiempo que dure una asamblea en un pueblo inga te genera menos conflicto porque si es que eres consciente que lo que se está discutiendo es parte tuya como individuo y tú te entiendes como parte de un todo comunitario creo que es por ahí y por eso me interesa poner analogía entre las ya vemos la ahorita contraculturas y lo otro que está mucho más validado por las ciencias sociales como son las culturas de pueblos originarios pero nos cuesta más trabajo acercarnos a esto otro que nos resulta más rarito y más inaccesible lo mismo que los indignados yo creo que eran asambleas tan grandes que ese anclaje con lo comunal se pierde pero si creo que son los problemas y los límites de ese tipo de movimientos en red que podemos lo pudo resolver y que son parte de las preguntas que están en el campo político en juego y que en el campo de esto al reflexionarlo también yo me lo pregunto cada vez que me acerco y ahí entraría mi experiencia individual si creo que en el campo de los estudios de ciencias sociales y de la política entender estas prácticas sin remitirlas a las experiencias políticas revolucionarias es difícil estaba este teórico también de la contracultura cibernética de los años 90 como Goffman que está ahí el libro referido ay se me acabó el nombre ahorita les digo Hakim Bey pseudónimo escribe un libro que se llama zonas autónomas temporales y se basa en la lógica de los piratas que establecieron redes de su navegación globales y que de pronto generaban sociedades alternas igualitarias en islas entonces él habla de la red estamos hablando de la contracultura cibernética cuando ya había redes cibernéticas la red de circulación y las islas escondidas a la vista del mundo el resto del mundo donde podía haber sociedades igualitarias y habla de piratas también para hablar de la circulación de valores no fuera del derecho de propiedad de la propiedad de autor la piratería la piratería en redes y él habla de zonas autónomas temporales porque dice que el valor de todas estas experiencias es que son temporales y no se institucionalizan y entonces pone el ejemplo de la revolución es aquella rebelión que triunfa y toma el poder del estado y entonces comienza supuestamente la transformación y la rebelión desde ese código es una revolución fracasada y él dice no una rebelión no fracasa porque la experiencia hace cambiar las objetividades y como tal su influencia perdura a largo plazo y creo que eso explica mucho la resonancia de las contraculturas desde los 60 y las más actuales en cuanto a o la fiesta también y el carnaval en cuanto a cómo cambian los imaginarios y las objetividades y las sensibilidades y las posibilidades de relacionarnos con el otro sexo o con las otras preferencias sexuales etcétera etcétera desde luego queremos nosotros algo más permanente queremos que no esto se lo apropie el gran mercado que esa es otra variable cuando se vuelve solamente mercancías pero bueno esa es la realidad en que estas prácticas tienen lugar y donde nosotros también vivimos lo de la calle me parece a mí un espacio fantástico y codificable porque es un espacio abierto que sí está trazado incluso la geografía feminista y que está hablando de que la ciudad es construida por hombres para hombres etcétera que está empezando a desmontar eso pero finalmente es un espacio abierto si es un espacio regulado constantemente pero de pronto se presta más a veces en ciertas conventuras a la experimentación colectiva y a mí me gusta asociarla con el concepto de multitud de Virno de Paul Virno es otro concepto que es inasible que es la multitud que por cierto yo digo que el público es también inasible el público en singular que es el público sino la azarosa congregación de una serie de número de gente que de pronto reacciona en un momento dado ante una obra de teatro de una manera a lo mejor similar o a lo mejor creemos que es similar por su gestión pero no sabemos ¿no? y ese por cierto es uno de los grandes problemas de la gestión cultural ¿no? como mires eso pero bueno la multitud comunidad es otro término complicado por esa estandarización de lo colectivo de los componentes interno y sí aquí también lo asociaría con esta relatividad del papel de los líderes ¿no? que a veces sí hay carismáticos pero a veces son temporales también yo como lo vivo pues me puedo ir muy atrás básicamente lo que hoy vimos pues es producto ya más bien voy atrás porque pues mi padre era profesor y mi madre era estudiante de pintura en la esmeralda entonces crecí con hippies en la casa somos de Tehuacán Puebla cerca de Huautla mi padre fue con María Sabina porque es de hermanos científicos su hermano era un médico que se fue a vivir a Estados Unidos y entonces se enteró de esto y fueron en avioneta todavía a Huautla tengo fotos en fin regresando a Tehuacán en el 68 a México le dimos aventura unos güeros eran suecos hippies y yo desde entonces decía que de grande quería ser hippie me da pena decirlo porque además me da por muchas razones pero ya lo dije ni modo desde ahí me puedo ir pero luego la tocada de rock y fue una vivencia de una generación que no era hippie maldita vecindad éramos más cercanos al punk y todavía más al post punk al sk y si a la autogestión era un grupo que firmaba las canciones en colectivo que podría ser una práctica marxista de cada quien según sus posibilidades a cada quien según sus necesidades etcétera y éramos como en ese entonces no había posibilidad de ser famosos era ni grabar ni siquiera un disco éramos un colectivo activista prácticamente yo estaba investigando yo estudiaba en la ENA y estaba estudiando primero las bandas y luego según yo el underground rockero y ahí fue donde me integró a maldita vecindad y como no había perspectiva de futuro en términos de grabar un disco ni ser famoso pues este tipo de filosofía de búsquedas eran las que nos regían al grado de de que nuestra lógica era era bueno pensemos en el CEU de 86 o 7 que de pronto estábamos en el salón de ensayos en la Santa María La Ribera cuando era Barrio Bajo y este y estaba era otra formación estaba el germen principalmente el germen casi todos eran del CCH el germen era del CCH y pues llegaron las reformas de Carpizo y todo el mundo le hicimos burla de güey tú ya te la pelaste güey lleves todas las materias olvídate este pero siempre en los ensayos decidíamos hacer algo y esa vez yo me acuerdo que le propuse bueno vamos a tocar sí en dónde en el templete no vamos a tocar en la marcha este no como a ver tú consíguete una fuente de poder yo me encargo de del camioncito entonces ahí perseguí los camiones de mudanzas y pues nadie me entendía de dónde a dónde es el transporte de Santa María Rivera al Zócalo y cuántos pisos hay que subir no ninguno nada más hay que dar una vuelta al Zócalo no joven hasta que uno se atrevió que se llamaba Boronco por cierto esas eran nuestras búsquedas o el sentido de nuestra música bueno después la experiencia del tianguis pues la viví de cerca en todas las injusticias cuando estudiaba en la ENA yo estudiaba a su vez danza en la Escuela Olinjo Listlin es entonces que cambian al director y cierre el espacio y entonces escribo un artículo en contra de eso lo llevo al uno más uno y me lo rechazan pero luego se lo muestro a Monsivás que era mi profesor y le gustó y etc entonces me clavé mucho en el tema de los espacios y la imposibilidad de establecer espacios para este tipo de experiencias culturales a largo plazo porque esta es la otra cosa de la permanencia Paradiso Cristiania Book, etc han acumulado una experiencia de gestión cultural a lo largo de las décadas han trascendido las generaciones Velvet on the Ground de Lurid en el 93 se reunificó hizo una gira por Europa y tocó en Paradiso para reconocer que ahí fueron sus orígenes entonces digamos que si hay una ecología ahí un ecosistema distinto al de la lógica de la máxima ganancia de las industrias eso luego se los cuento pero no sé si ahí dejo lo de mi participación pero sí desde luego cada una de esas ir a Glastonbury que tocamos ahí es donde vi a los travelers siempre me llamó la atención investigar donde estábamos y ver ejemplos de otras posibles experiencias para poder reflexionar en la experiencia en un régimen autoritario como México y maldita vecindad era un homenaje al cine mexicano de los 50 como microcosmos de la vida urbana en contra del estereotipo de mexicanidad establecido y quinto patio pues por Luis Arcaraz como decir somos hijos de esa tradición musical una vez más el rock supone estar en contra de la música mexicana y nosotros decíamos no no hay contradicción podemos oír las dos y fusionar a los dos ¿no? una vez más saliéndote del código establecido de entender esa separación de los campos culturales o los géneros o las generaciones ¿no? Muchas gracias Bueno pues cerramos ya esta sesión solo un anuncio muy rápido y vamos a tener la tercera sesión del seminario en septiembre pero la ponente Paula Vázquez nos pidió un poquito más de bueno no le digan bien las fechas entonces será para que si no lo tienen apuntado se lo apunten de una vez el 11 de octubre que creo que es un viernes también a la misma hora al mismo lugar 11 de octubre aquí nos vemos y bueno pues muchas gracias y bueno no le digan bien Gracias.